En Jalisco hemos hecho bien muchas cosas. En Puerto Vallarta se invirtieron más de 20 millones de pesos en la construcción del Parque Urbano Río Pitillal, 500 metros cuadrados de áreas verdes que ya disfrutan miles de familias. Es un parque muy bonito que ha dado muchos beneficios a mucha gente alrededor de aquí, del Pitillal. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido para que tú estés bien. Aunque faltan cosas por hacer, Jalisco está mejorando. Gobierno de Jalisco.